Hola, buenas tardes cineastas. Estamos con parte del elenco y el director de Tiempo Compartido. Primero que nada, muchas felicidades por el proyecto y porque ya van a empezar. Y pues esta pregunta, ahorita aprovechando que hay tanto actores como director, la libertad de trabajo que se le da a los actores y cómo los actores pueden manipular un poco su personaje. Bueno, cada actor es un universo diferente y yo creo que trabajé de manera diferente con cada uno de ellos. Pero, y ahorita va a estar seguramente Casandra, pero a mí me gusta justo dejar que el actor haga su trabajo. Yo creo que hablamos mucho, fue un año de hablar antes del rodaje y cuando yo supe que ellos entendían la misma película que yo entendía, entonces ellos tenían esa libertad de hacer su chamba, porque ya estábamos haciendo la misma película. No, no, ok. Sí, creo que era muy interesante ver lo que iba a pasar con esta película cuando aceptamos hacerla. O sea, yo tenía mucha curiosidad de ver cómo iba a hacer el trabajo en el set, porque la película anterior de Sebastián era con actores no entrenados, pues. Yo no creo en esta cosa de actores o no actores. Si estás enfrente de una cámara y tienes que actuar, pues ya eres actor, pero tienes un entrenamiento o no lo tienes. Y en este caso, Sebastián eligió a actores no solamente entrenados, sino con 10 o 15 años de carrera. Entonces, era muy interesante como ver cómo iba a funcionar eso y fue muy disfrutable, pues, porque Sebastián nos dejaba traer al set como nuestras propias ideas. Cassandra y yo enloquecimos días enteros antes de empezar a filmar sobre nuestra relación, en qué momento estaba este matrimonio, por qué estaban fracturados, qué es lo que iba a pasar. Y entonces llegábamos con Sebastián, le presentábamos y él afinaba ciertas cosas, que al final del día me parece que ese es el trabajo del director, como afinar ciertas cosas, pero tú tienes que llegar con una propuesta clara. Y yo creo profundamente en eso, yo creo profundamente en la colaboración del cine. Yo no, creo que nunca he hecho una película donde tenga un director en el que yo me sienta como un títere. Sé que él existe, a mí nunca me ha tocado y creo que no me interesaría nunca hacerlo. O sea, creo que a mí lo que me gusta es la posibilidad de dialogar y colaborar y crear en conjunto. Yo veo a mis personajes como hijos del director y míos. Así. Sí, a mí sí me ha tocado como que de repente quieran como dirigirte y es una labor fuerte tenerte que defender de eso, porque luego entran temas de egos y demás y se puede volver una cosa muy compleja y realmente aprecio muchísimo a los directores que confían en los actores y en su criterio y que entienden que tal vez los actores llevan más trabajo, muchas más películas y ellos a lo mejor como Sebastián están en su segunda película y esa humildad de creer en los actores para mí es valiosísima. Y fue muy lindo desde el principio, porque para mí uno de los retos más grandes que tenía con el personaje era ser mamá y además ser una mamá de cierta manera ausente. Entonces quería poder relacionarme con un niño que me buscara, que estuviera cerca de mí, que no tuviera que ser alguien que yo iba a buscar o que tuviera que tocar para que no, sino que pudiera haber como una relación ahí. Sebastián me dio mucha libertad y juntos pues lo elegimos y fuimos a… vimos como varios niños hasta que llegó Emiliano y para los dos fue muy claro que era él. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, tomando un poco esta parte del desequilibrio mental metido en un tema que estás sacando a los personajes fuera de su vida común, porque no es su casa, sino es un hotel, es en un espacio que es fuera de donde ellos se desarrollarían normalmente. ¿Qué peso tiene para ustedes como actores y para ti Sebastián como director el involucrarse con situaciones que no son medibles y que es un problema que ya sea, no sé, depresión, psicosis, todo eso que afecta a muchas personas, pero no se les voltea a ver siempre de la manera humana. Para ustedes, ¿qué representa ser a su respectivo personaje con sus issues y todo? Y dirigir eso, o sea, dirigir y crear esos personajes. Bueno, esa la voy a robar yo. A mí me interesaba muchísimo hablar de eso y creo que este personaje como que me permitía como indagar un poquito más en mi propia locura, en mi propia ansiedad, en mi propia angustia, yo creo que nosotros vivimos en nuestra generación, es una generación de gente con mucha ansiedad, por las redes sociales, por la inmediatez, por el universo en el que estamos viviendo ahora, como nos hemos vuelto como nuestros propios autoexplotadores. O sea, ya no es una cosa de tus jefes, es una cosa que tienes tú en tu cabeza, que ya nos inculcaron desde chiquitos en la televisión y en las escuelas, de cómo tienes que ser el número uno, tienes que ser el más productivo, tienes que ser mejor, tienes que ser. Y eso puede ser muy enloquecedor y es lo que le pasa a mi personaje. Y entonces, cuando leí el guión dije, esto es justo lo que he traído en la cabeza y por fin podemos hablar de esto. Y afortunadamente Sebastián traía la misma inquietud y lo pudimos jugar así. ¿Qué es lo que leí? Bueno, igual tiene que ver, pero igual no tanto, pero creo que hablando del trabajo del actor y sobre todo estos actores en esta película, es que yo, por ejemplo, en el caso del personaje Pedro que hace Luis Gerardo, en papel, yo pensaba que el público lo iba a odiar. O sea, yo decía, para nada mi intención, pero yo decía, igual es demasiado pesado, o sea, es muy neurótico, es un controlador. Y pasó algo extraordinario que me di cuenta en el set, que cuando llega Luis y lo abarca con tanta compasión, le tiene tanta compasión a Pedro, porque yo no sabía entonces que él estaba, pues pasó el personaje en su papá, que de pronto ya te empiezas a sentir mal por él. Y yo tenía miedo que no, que pasara lo contrario, que la gente no conectara con el personaje, que al contrario, que fuera como de ya, por favor, o sea, que te rompan la cara y que te pasen cosas, porque eres un nefasto, ¿no? Y deja de controlar y deja de tratar así a tu mujer, macho, ¿no? Y me sorprendí, y en el caso de Miguel también es cuando el actor le da el alma al personaje, porque las palabras están muertas en el texto, y lo que hace un actor es que les da el pulso vital, ¿no? Y cuando eso pasó, y vi a los personajes, y eso es increíble, cuando la gente al final de la película, en vez de odiar a Pedro, le tienen una profunda empatía, empatizan, y eso es lo que hace un actor, hace que la gente pueda empatizar con este personaje, sobre todo este personaje tan complicado, tan difícil, que te caiga bien, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Pues, perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, y pues les, como parte del equipo de cineastas, les deseamos mucho éxito, tanto en el estreno de este proyecto, como en proyectos posteriores. Muchas gracias. Gracias.